Bueno, la computadora se encuentra en perfecto estado, está casi nueva, ahí está el envoltorio, la caja original, la tengo guardada hace un tiempo ya porque tengo otra computadora igual, esta no la estoy usando, ahí tenemos los targopoles originales, el cargador, los adaptadores, el control remoto, la tengo guardada con su envoltorio original también, ahí está guardada, ahí está, ves que no tiene ningún detalle la máquina, realmente está en perfecto estado, la pantalla está perfecta, está guardada con el nylon original también, no tiene ningún detalle, esta modita la prendemos, realmente si conoces de Mac, te darás cuenta que la computadora está casi nueva, vamos a poner un poco más de luz, para que se vea bien, no tiene ningún detalle de ningún tipo, la pantalla es importante, pues está guardada con el nylon original para evitar que se golpee la pantalla, bueno tiene instalado el cs4, programas de diseño de adobe, flash con illustrator, Photoshop, el After Effects, también tiene instalado el Office, la última versión del Office, perfecto, ahí la vemos, por todo esto, en excelente estado, ponemos información del sistema, acerca de este Mac, y vemos la versión, que es procesador 2.4, Intel Core 2 Duo, 2 GB, 667 MHz, 2 RAM de memoria.